Nunca pensé en llevar algún curso o algo parecido a producción audiovisual, pero me ha gustado mucho y la verdad es que agradezco que nos hayan tomado en cuenta. Hemos aprendido a entrevistar a las personas, saber nuestra propia historia como el pueblo o alguna problemática que tenga la comunidad. Nos ha servido porque lo podemos tomar como para la vida diaria o en las universidades o proyectos del colegio. He aprendido a usar las herramientas que queremos a mano como estudiantes para trabajar en producción audiovisual, como el celular y algunos programas gratis que podemos descargar, que me sirven para los proyectos en el cole. También trabajar en equipo y poder hacer entrevistas y una investigación. Me ha parecido muy bonita, es muy divertida. Bueno, a veces es un toque estresante porque no puedes hacer algunas cosas, pero vas aprendiendo, los autores son muy buena gente, te enseñan muchos consejos. Creo que en general me encanta. Bueno, he aprendido cómo hacer fotografías, cómo tener seguridad en las redes, cómo llamar la atención del cliente. Gracias a todos. Mira y no vola. Gracias a todos. Bueno, veo que nos ayudamos a hacer fotografías, híbe si peleas de arpeino de boate. Bueno, veamos ahora six. Esaancy Lucas Cien. Esaán Once, personal, vale este mayro.